Con Pepsi al máximo, haz de escuchar. Con Pepsi al máximo, haz de escuchar. Es una alternativa excelente para las bandas underground, las bandas que están recién comenzando. Si tu vida está llena de música, ¡haz de escuchar! Una experiencia nueva, pero fue súper buena. Quiero dar las gracias a Pepsi por todo lo que se pasaron, súper, muchas gracias de todo. Las críticas estuvieron muy buenas y vamos a analizar bien lo que nos dijeron los jurados. Yo creo que la oportunidad que da Pepsi a los jóvenes es muy destacable. Esta iniciativa no se ve acá en Chile. Mi sueño también era tocar un escenario de nivel nacional. Que junto a todos los jóvenes de distintas regiones para hacer un festival de banda tan grande como este. ¡Venimos desde muy lejos, desde los Valles! No, Pepsi lo mejor, obvio, obvio, así. La oportunidad que Pepsi nos da es que igual hace buscar talentos de la calle, de todos lados y el trabajo de Mese rinde sus frutos y rinde sus frutos en este tremendo festival que en realidad estamos muy felices de poder participar. Si tu vida está llena de música Hácelo como lo hacemos los de buenos cabros del rap Yeah, hacerte escuchar La rima voy a mostrar La rima te va a penetrar Te va a deleitar Yeah, Pepsi Music Y ir con Pepsi al máximo Haz de escuchar Con Pepsi al máximo ¡Haz de escuchar! La oportunidad que está dando Pepsi es inigualable o sea, nadie había dado una oportunidad así con jurado tan consistente, Alfredo Levín y bueno, increíble, lo único que puedo decir es muchas gracias Pepsi, o sea, se pasaron. Yo creo que es una oportunidad súper grande así, nosotros la vamos a aprovechar al máximo. Me parece que es una oportunidad muy buena y en la cual uno puede progresar mucho. Y el próximo año si sigue esta auténtesis que pueden escribirse La Raja, loco se pasa súper genial. Tu sonrisa se me da Hola... me dijo tomar, tomar. Ella me dice, ¡coma, toma! La mujeres abrotan en男, el hábitroen tomar yẹ ... This is my time to feel alive. Is my time to go wild. I'm not gonna waste that thing about you. Con Pepsi al máximo. Al máximo. Al máximo. Tu vida está llena de... Música. Despierta la que te hace vibrar Somos jóvenes talentos Si tu vida está llena de música ¡Hate escuchar! Si tu vida está llena de música ¡Hate escuchar! ¡Hate escuchar! Si tu vida está llena de música ¡Hate escuchar! Si tu vida está llena de música ¡Hate escuchar! ¡Vencia al máximo! ¡Vencia al máximo! Somos jóvenes talentos ¡Vencia al máximo!